hola hola cómo están bienvenidos a mi canal soy Durán y aquí ando dando un paseito así para salir de la rutina un poquito de estar ahí verdad en la casa bueno yo trabajo de la casa entonces básicamente es un poco así para salir de la rutina aunque no es algo malo verdad de uno sabe que están encerrados un poco malo para este tema de la salud mental verdad sentir que es algo muy rutinario entonces básicamente y hay que salir de eso entonces decidí venirme aquí a Punta Arenas verdad al puerto entonces de nuevo básicamente aquí andamos ahí como pueden ver lo que está de fondo es el faro del puerto y para los que no saben qué es un faro es básicamente pues esta torre esa construcción que tiene una luz ahí arriba y es cuando es de noche para que los barcos se puedan acercar sin chocar contra el muelle por ejemplo eso más que todo para barcos o embarcaciones que vienen de otros lugares y no conocen verdad que eso pasa poco pero pero puede pasar así es y aquí ando con una birrita una heineken y aquí andamos pues disfrutando un toque quería ir al acuario que queda aquí en Punta Arenas lo que pasa es que el acuario creo que es muy tarde ya para ir nos vinimos muy tarde pausa y no pues este eso para otro día entonces al final lo que quería era relajarme un poco y venir a disfrutar un ratito aquí esto se llama el paseo de los turistas y pues aquí el paseo de los turistas y se ve gente así como ese chiquito que anda con un carrillo ahí que alquila puestos de comida y bueno ahí los que los que conocen de playas verdad los que conocen de playas saben que no es como la playa más famosa o más conocida de Costa Rica pero es un lugar que queda cerca entonces como queda cerca pues uno viene acá verdad y se relaja y pues no anda disfrutando de su domingo es un buen escape porque de donde yo vivo que yo vivo en Heredia es como hora y media en Cardo más o menos hay un puesto de ceviche de hecho creo que ahorita podría comer ahí lo que pasa es que me quiero comer un pescado también entonces lo estoy pensando porque ya está ahora creo que es como laguna algo así está haciendo hambre y no está tan caliente como me esperaba de hecho hay un montón de viento puede ser que no se escuchen algunas cosas de este vídeo por el mismo viento que hay pero pero y lo que lo que se puede escuchar ahí entonces no básicamente es un despeje de día libre ahí venir un ratito tenía un montón de no venir a Punta Arenas de hecho vean la playita ahí es hermosa y todo hasta allá al fondo llega el paseo de los turistas y no básicamente era eso saluditos ahí y pues este no espero que disfruten su domingo también y saludos de acá de Punta Arenas chao